Hola, estoy aquí porque quiero compartirte cómo es posible que hagas que tu negocio Oriflame, que el negocio Oriflame de tu gente sea un negocio estable. Sí es posible. Oriflame nos ofrece Sarpio. Es un sistema que está comprobado que funciona. Adóptalo, hazlo tuyo, hazlo de tu gente. Es algo que te aseguro que te va a dar éxito. Se vuelven redes estables. Y además, otro tip, toda la regaladera que Oriflame se inventa por invitar, por consumir, gánensela. Toda esta regaladera son las cerezas del pastel, pero Sarpio y los premios hacen que tu negocio y el de tu gente sea estable. Todos estamos aquí por algo. Investiga a conciencia para qué está haciendo Oriflame tu gente, para qué y por qué estás haciendo Oriflame tú. Pónganle fecha a esos sueños. Esos sueños con fecha se convierten en metas, a corto, a mediano y a largo plazo. Y te aseguro que tus redes se volverán estables, que tu negocio Oriflame será estable. Tus sueños, nuestra inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.